Hay dos actividades que se hacen para hacer el trasplante. Primero se tiene que abordar y después trasplantar. Es una forma artesanal que vamos haciendo, que hemos ido aprendiendo de padres a hijos. La semilla certificada la hacemos en el SNIT, porque si nosotros no aplicamos semilla certificada, no podemos certificar nuestro grano como arroz con denominación de origen. Si no fuera por el apoyo del gobierno del estado a través de la CEDAGRO y de Economía, pues todavía no estuviera ya trabajada. Todo el trabajo y el valor que se tiene para que un grano de arroz llegue a la mesa de las familias. El año pasado un investigador del Politécnico, del CEPROVI, llevó muestras de nuestro arroz, del arroz integral, y resultó que es el mejor arroz, el de mejor calidad a nivel mundial, o sea, no solo de aquí. Entonces esas son las partes que el gobierno nos ha apoyado, pero la gente no lo ve. Hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado, de que la gente lo pueda pagar lo que vale. O sea, es más, hay gente de ingresos medios que dice, su arroz es excelente. Yo prefiero un arroz de 25 pesos o de 30 pesos en el supermercado que un arroz de 15 pesos, porque está viendo la diferencia, vamos, un grano de nosotros en sus platillos les rinde el doble. Y luego con los sabores que agarra, los absorbe, cómo absorbe los sabores, todo eso lo hace diferente que la gente prefiere nuestro grano. Pero hasta que lo conoce, hasta que lo degusta, hasta que lo paladea, hasta entonces empieza a decir, sí valen la pena los 25 o 30 pesos. Y les digo, no es por decir pobres campesinos, no, es por decir, porque estos campesinos generan productos de calidad.